Hola, hola, bienvenidos otra vez a Lindo Loto. El día de hoy les voy a responder la pregunta ¿Qué es lo que hago en China? Vamos a empezar. Muchos me han preguntado ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi trabajo? ¿A qué me dedico aquí en China? Yo soy profesora de inglés. Y deben saber que ser profesora de inglés nunca fue algo que pasara por mi mente. O algo que simplemente pasó. Yo estudié la licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Unidad Santo Tomás. Y ser maestra fue uno de los trabajos que nunca pensé que haría. Sin embargo, yo amo mi trabajo y es el que he estado haciendo por más tiempo. Ya casi cinco años. Y parece que lo haré por algunos años más. Antes de venir aquí, tuve una entrevista por Skype con un señor que tiene un centro para estudiantes internacionales en Cuiling. Y me dijo que aunque no me podía contratar directamente por no ser nativa, no iba a ser ningún problema para mí encontrar trabajo aquí. Y con esa perspectiva, pues me lanzé. Cuando empecé a buscar trabajo, conocí al que sería mi amigo de muchos años, Alex, de Argentina. Ella llevaba en Cuiling varios años y él era también maestro de inglés. Fue él el que me consiguió mi primera entrevista y fue él el que me dio muchos tips y sugerencias sobre cómo llevar a cabo una entrevista exitosa acá en China. Mi primera entrevista fue bastante rara. El director del centro pasó a recogerme en su auto en frente del edificio internacional donde yo estaba viviendo en la universidad y me llevó hasta la escuela. Ahí me empezó a platicar un poco de qué era lo que hacían y me llegó a dar un recorrido por las instalaciones. La verdad es que el centro estaba genial. Tenía pizarrones electrónicos, un montón de materiales y estaba muy, muy bien cuidado. Estaba muy limpio. Tenía aire acondicionado en todas las habitaciones. Cuando terminamos el recorrido yo empecé a ponerme un poquito nerviosa porque yo estando acostumbrada a las entrevistas de trabajo en México sabía lo que venía. Sabía que venían un montón de preguntas y ver si estaba calificada para el trabajo, a ver si sabía lo que tenía que hacer y todas esas cosas. Entonces sería el momento de la verdad. Lo que pasó fue muy diferente. Me llevó a su oficina y me preguntó simplemente ¿Entonces quieres unirte a nosotros? Me tomó un poquito de tiempo procesar lo que había pasado. Y simplemente dije sí, la verdad es que me interesa está muy bien este lugar. ¡Perfecto! Solamente necesitamos que nos des una clase demo. Puede ser mañana y puedes preparar el tema que tú quieras. Yo jamás había hecho una clase demo así que corrí hacia mi amigo Alex y él me dio otra vez lecciones sobre cómo dar una clase demo exitosa. Tuve la clase demo y claro que tuve algunos errores. Sin embargo, la directora y las profesoras del centro me entrenaron un poquito y me ayudaron muchísimo durante todo mi tiempo ahí. Ese ha sido uno de los mejores, mejores trabajos que he tenido en mi vida. Hice verdaderas amistades ahí. Los niños eran encantadores, las clases eran muy divertidas y la paga era bastante buena. Esos eran los tiempos buenos de China donde no se necesitaba realmente mucho para poder obtener un trabajo. Solamente que pudieras hablar inglés y que fueras extranjero preferentemente de piel blanca. Después de ese, tuve muchos trabajos de medio tiempo en un kindergarten. Hago clases particulares a chicas de preparatoria. Di clases particulares a una niña de primaria. Y muchas, muchas clases en otros centros por aquí y por allá. Después de año medio en Quillly mis amigos empezaban a irse, empezaban a regresar a sus países, a sus vidas y la verdad es que no me sentía muy cómoda estando ahí con todos esos recuerdos. Entonces empecé a buscar trabajo más seriamente en otras ciudades. Conseguí algunas ofertas pero el que más me gustó fue aquí en Foshan enseñando inglés y español en un kinder. Cuando llegué a Foshan los primeros seis meses fueron maravillosos. Me encantaba mi trabajo. Me estaba encantando todo lo que hacía. Fui la creadora de los primeros dos niveles del curso de español para Hope International Kindergarten. Ciertas cosas pasaron con esa escuela. Empezaba a decaer el servicio hacia los profesores. Empezaron a haber como que distinciones muy claras entre facciones. Ah, no sé cómo explicarlo. Son asuntos políticos de oficina. También por cuestiones personales dejé ese trabajo. Me lancé hacia Corea donde también estuve enseñando inglés dando tutorías. Y finalmente tuve que regresarme aquí a China y he estado enseñando inglés para niños los últimos años y es algo que adoro, me encanta y fue algo totalmente inesperado. Ahora, ¿cómo es realmente enseñar en China? Tenemos que considerar que las personas en China que están en edades para aprender, o sea, desde los dos años hasta que terminan la universidad, la pasan todo el día estudiando. No solo las materias de la escuela, sino cuando terminan el colegio normal, por lo general tienen clases extra. De todo tipo de temas, sobre todo música, arte, clases de matemáticas, física, química, dependiendo del nivel que están estudiando por supuesto. Y claro, idiomas, sobre todo el inglés. Imaginen toda esta carga diaria. Solamente tomé un curso de español cuando era pequeña, tendría unos 5 o 6 años. Era una tutoría privada con una de las primas de mi mamá. Las dos tomábamos clases juntas con una profesora y las clases eran tener un libro, llegar a la clase, las enseñaba algún tema de gramática o el tema nuevo de esta clase. Nos poníamos a hacer actividades en el libro y ya está. Esa era la clase. Y no varía mucho con el paso de los años. En la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, las clases eran así. Simplemente sentarte, abrir un libro, escuchar al profesor y tratar de hacer algunos ejercicios para ver si podías desarrollar este idioma por tu cuenta. En China no es así. Aquí se trata de hacer las clases más dinámicas para que los pobres niños no se queden dormidos. Aquí los maestros de inglés somos llamados a veces white monkey. mono blanco, o sea que nos consideran que solamente somos entretenimiento. Dependiendo del tipo de escuela y de la calidad de la educación es como serás más o menos un white monkey. Pero en todas partes vas a tener que cantar, bailar y jugar especialmente cuando estás tratando con niños. También cantábamos y jugábamos en mi clase con mis estudiantes de preparatoria pero eran cosas totalmente diferentes. Tienes que atraer su atención y además utilizar el inglés en cosas de la vida diaria, en cosas que realmente les vayan a servir y casos reales, de situaciones reales. Muy pocas veces he utilizado los libros. En algunas escuelas a veces ni siquiera he dado yo las clases. Tenemos profesoras chinas que son como que el primer contacto con los estudiantes. En algunos de los centros de idiomas lo que se hace es primero tienes la clase de gramática explicada cuando el profesor chino les explica, les contesta las preguntas en chino y posteriormente tienes una clase a la semana con tu profesor extranjero. Como ya dije lo único que hacemos a veces es jugar, practicar y hacer los que se diviertan, que les guste venir a nuestra clase. Sí, las maestras chinas son las que se llevan la mayor parte del trabajo duro pero bueno, así es esto. Desgraciada y afortunadamente las cosas están cambiando aquí en China. Ya no cualquiera puede venir y enseñar inglés solamente por ser extranjero. Las nuevas leyes en China te están pidiendo que tengas ya sea experiencia bastante experiencia que seas nativo o que en caso de no ser nativo por lo menos esa sea tu profesión enseñar inglés como un idioma extranjero. Gracias a que yo he estado haciendo este trabajo por más de 5 años ahora todavía tengo permitido estar aquí y seguir haciéndolo pero quién sabe cuánto tiempo más vaya a continuar esto. Entiendo que el país necesita gente calificada que realmente pueda enseñar dar esos conocimientos que son muy muy importantes sobre todo si China quiere crecer. Lo entiendo perfectamente sin embargo, bueno, también nos ha cortado muchas oportunidades a los que no somos nativos pero que tenemos un nivel decente de inglés y además nos encanta enseñar nos encanta nos encanta hacer este trabajo pero bueno veremos qué pasa en los siguientes años y bueno eso es todo por hoy muchas gracias por acompañarme si te gustó este video o te pareció útil por favor compártelo si eres nuevo en este canal y te gustan este tipo de videos por favor suscríbete y puedes pasarte a ver mis otros videos muchas gracias por acompañarme nos vemos la siguiente semana pásensela muy bien bye 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 bye